Hola amigos como estan? Bienvenidos al canal y este video se va a llamar Gears of War No se que es lo que esta pasando con Gears of War amigos El dia de hoy vean mi cara me acabo de levantar Porque amigos? Porque aquí se jugaba una partida multijugadora en Gears of War Y no me dejó para nada, estuve 47 minutos, así como lo escuchas 47 minutos Dándole en duelo por equipo si no me dejó En este momento estoy aquí dentro de mi Xbox como ustedes pueden ver Yo siempre cuando agarro mi perfil es color rojo Aquí vamos a ver, ustedes van a ver, no se que es lo que esta pasando con el Xbox Si Gears of War no me agarro, es el mejor juego, es un juego que esta prometiendo demasiado Pero lo que a mi me dolió en el corazón amigos, es de que sirven mis días de lanzamiento adelantado amigos Si, me vas a traer esta porqueria y no puedes jugar Pero no basta con eso amigos, vean esto, no agarra Xbox Live Se cayó amigos, que paso una tragedia, paso no se, hackearon el Xbox Live No sabria decirlo amigos, pero en este momento ustedes van a estar leyendo esto que sale aqui Dice, intente de nuevo mas tarde amigos Eso me lo dijo hace como dos horas Vean mi cara como les vengo diciendo, estaba dormido hace dos horas Intente mas tarde, ahora tu Xbox Live dime que tan tarde Porque no se su respuesta Entonces lo que vamos a hacer en este momento amigos Es aplastarle aquí y irme a configuración amigos Para ver que es lo que esta pasando amigos Voy a seleccionar mi red y dice Aqui abajo ustedes van a poder leer que dice Los siguientes servidores estan teniendo dificultades Servicio basico de Xbox Live Compra y uso de contenido Osea, que es lo que paso Que es lo que nos estan dando amigos ya porque Nos acaba de dar un juego Exquisitamente Exquisitamente Comprometedor Que ya sacaron la manera de comprar Hierro asi como si fueran pavos Para comprar armas, para comprar skins Para comprar personajes amigos Para hacerlos mas millonarios de lo que ya son Y me sacan con que no puedo jugar Para que me diste los días de anticipación Para presumir a mis amigos de Xbox Que tengo Gears of War 5 Cuando no puedo jugar ni una partida en linea Y no basta con eso Me meto y me dices que estas teniendo dificultades Vamos a comprobar conexión amigos Porque a lo mejor tu dices Esta bien chafa tu internet Pero en ese momento donde yo le pongo Que es lo que dice amigos Tu red esta bien Pero los servidores de Xbox Estan teniendo dificultades Hay un problema de nuestro lado Ya lo sabemos amigos Que hay un problema de nuestro lado Desde que salió Gears of War Para jugar una partida Hay un problema Pero no lo están arreglando Ya van dos horas amigos Y no lo arreglan La aplasto Voy a volver a comprobar Aquí conexión Voy a volver a comprobar A ver que es lo que esta pasando amigos Que es lo que pasa Y Xbox Me estas perdiendo Xbox Me estas perdiendo Un cliente que tanto te admira Que tanto te quiere Por el servicio que me has dado Por tu Game Pass Ultimate Me estas perdiendo Osea No puedo jugar con mis amigos No puedo estar una noche Platicando con mis amigos Si ni siquiera puedo jugar contigo Igual va a salir eso amigos Y Lo mismo Me dice Entonces vamos a hacer la ultima Para despedir este video La ultima Quita mi perfil Le aplastamos Ya esta reiniciado amigos El Xbox dos veces En mi cara Como ustedes pueden ver Es una cara de dormido Que ya aguanté dos horas Dormido Para llegar Ok Le vamos a dar chance Todas las compañías Tienen problemas Y uno se le respete Y dije Pues esta bien Me duermo Dije que mas al rato Pero que tanto mas al rato Amigo Osea Por favor Es viernes Es viernes Hay un videojuego exclusivo De tu consola Hay servidores Tengo días de anticipación Para presumirlo Y me sales con esto A pesar de que no me dejaste Jugar en ninguna partida Ustedes dejen en los comentarios Que es lo que opinan amigos De esta caida masiva De Xbox Live Amigos Porque muchos amigos Y suscriptores Me han estado mandando un mensaje Gira A ti te ha pasado Aquí esta amigo La respuesta También me ha pasado Soy igual que ustedes No gozo De ningún privilegio Así que dejen en sus comentarios Que es lo que están pensando Que es lo que piensan hacer Y como hacer Para meter presión Para que esta compañía Empiece a trabajar en ello amigos Y dejen su like Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete al canal Si eres nuevo amigos Apenas vamos a empezar Con puros videos Shukis Ahora tenemos la captura Ahora tenemos muchas cosas Para hacerlo amigos Ya que se me había quebrado La pantalla de mi computadora Las personas viejas de mi canal Ya saben Ya estamos de vuelta amigos Que 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 Es lo que esperan Suscríbanse a este canal Así que Esto es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Esta sección Se va a llamar Noti Gira amigos Noti Gira Hasta el instante Y al momento Recuerden Que yo soy Magistar Gira Y nos vemos En otro video amigos Bye Chau 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 .